No necesito ser rico para hacerme un buen corrido Dijo Garino Trujillo de Palmar Chico nacido Año del 75 nació este gallo muy fino Su vida no ha sido fácil ya que desde muy chiquito Él y su madre querida se habían quedado solitos Porque a su padre querido lo había llamado Diosito Poco a poco fue creciendo con gran tristeza en el alma Pasando hambre y pobreza pero nunca se rajaba Gracias a su madrecita que adelante los acaba Él partió para el gabacho para poder progresar Miren como son las cosas no le ha ido nada mal Anda bien alivianado con veredas para gastar En una Gemsi del año En Houston lo han de mirar Bien vestido y alajado Va a salir a cotorrear En los gallos sueños dados Bucana para tomar Un suspiro de lavada Por si me quiero empedar Jálense viejas y banda Que hay verdes para gastar Y nos vamos hasta Houston, Texas Compitas a la piel Trujillo Y Gabriel Trujillo Y échale conchazo guaches Y puro guerrero y Estado de México, compa ¿Qué más le pido a la vida? Tengo todo lo que quiero Mi madrecita una santa También mi esposa querida Tengo tres lindas princesas Junior el amor de mi vida Vamos pa'lante señores Jalándole a la carreta Junior mi hijo ha consentido Él es mi mano derecha Saladiel y Martín Trujillo Son riatas que no se revientan Soy muy humilde y sencillo Pero no pise en lo que no Tampoco pique en la cresta Porque a mí me sobran huevos Mi güerro y cuarenta y cinco Nomás está queriendo el dedo No le jueguen al valiente Porque no van a atorar Ni me toquen a mi sangre Porque les puede ir muy mal Yo respeto si respetan No se les vaya a olvidar De palmar chico mi amigo Mi historia vine a contar Con respeto a mi persona Que dice la pura verdad Que destapen las coronas Porque me quiero en fiestas Saladiel y Martín Trujillo Gracias por toda su amistad Que suene la banda roja Para mi cuerno jalar